mira qué pinta tiene este riquísimo revuelto revueltos de habas con guisantes y bacon mira qué pinta tiene está riquísimo si queréis ver cómo se prepara quedaros a ver la receta porque no tiene nada que hacer y además está buenísimo pues nada vamos a ver cómo se prepara bueno aquí tenemos una olla con abundante agua y nada las vamos a poner al fuego que se vaya calentando para ir cociendo ahora las habas y los guisantes aquí tenemos ya preparado un kilo de habas que la vamos a limpiar y la vamos a preparar para coserla y medio kilo de guisantes 500 gramos vamos a ir pelando los guisantes lo abrimos y le quitamos los granitos bueno pues esta es la cantidad que me ha salido de la medio kilo de guisantes ha salido estos poquitos aumentaba mucho pero esto es lo que ha salido bueno pues ahora vamos a pelar lo que es la haba cogeremos las habas más grandes y le sacamos el grano y la que veamos más finita la dejamos con la piel esta por ejemplo que es muy finita la vamos a dejar la piel le quitamos la y la cortamos así en trocito y le dejamos la piel bueno pues ya hemos pelado también las habas hemos dejado algunas con la piel las más finitas y ya la tenemos lista esta es la cantidad que ha quedado y nada la vamos a ya está la agua hirviendo y la echamos en el agua bueno pues la vamos a dejar que hierva un poco una vez que haya hervido un poquito que se haya ablandado un poquito los guisantes y las habas ya le quitamos el agua y empezamos a hacerle un refrito de cebollitas frescas para hacer un revuelto os vamos a ir partiendo la cebollita que ya las tengo aquí medio manojito de cebolla fresca que la vamos a limpiar y la vamos a cortar en trocito para hacer el revuelto le vamos quitando la parte de arriba y la primera capita le vamos a dejar un poquito de verde este trocito le quitamos lo más feo y el resto se lo dejamos y lo troceamos ahora nos vamos a lavar un poquito antes de cortarla y hacemos lo mismo ahora la abrimos por medio y la vamos a lavar bien por si tiene alguna tierrecilla para que se le quite la tierrecilla que tenga y la dejamos bien limpita bueno pues vamos a lavarla bueno pues ya la hemos lavado la hemos dejado bien limpita y nada la vamos a trocear bueno pues ya hemos cortado la cebollita y nada la reservamos y ahora aquí tengo 5 lonchitas de bacon que me ha quedado de una receta así que la vamos a aprovechar antes que se estropee 5 lonchitas la vamos a cortar en daditos para echárselas al refrito de haba y guisanto si tenéis jamón un taquito de jamón también le viene bien yo voy a aprovechar que tengo las lonchitas de bacon y se la vamos a poner que le va a dar un saborcito riquísimo primero lo cortamos en tiras y ahora lo cortamos por medio en 3 veces lo vamos a cortar así en trocitos y ya tenemos los taquitos de bacon nada ahora vamos a preparar una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra y vamos a ir empezando a refreír la cebollita bueno aquí tenemos una sartén ponemos un chorreón de aceite de oliva virgen extra y nada lo ponemos a calentar y una vez que esté caliente vamos a empezar a refreír la cebollita fresca bueno una vez que está caliente el aceite nada ponemos la cebollita que ya la tenemos cortadita y limpita y se freímos le ponemos un poquito de sal bueno una vez que tenemos ya la cebollita bochadita le añadimos los trocitos de bacon y los refreímos junto con la cebollita mientras que se va haciendo el refritito vamos a ir sacando las habas y los guisantes que ya están tiernecitos y lo vamos a escurrir en un colador ya lo tenemos aquí escurridito y ahora nada más que esté el bacon doradito le echamos las habas y los guisantes bueno una vez que ya tenemos ya refritito la cebollita y el bacon le añadimos las habitas y los guisantes removemos le ponemos un poquito de sal un poquito de pimienta bueno pues una vez que ya tenemos el revuelto de haba y guisante ya medio listo le vamos a añadir dos huevecitos los huevos que le he puesto son tamaño L le rompemos las yemas y le hacemos así en un revuelto es una receta sencillita y riquísima bueno pues esto ya está listo lo apagamos y servimos bueno pues así nos ha quedado el revuelto de habas con guisantes y bacon mira que pinta tiene me ha quedado delicioso pues nada animaros y hacerlo porque es una receta sencillita de hacer y de comer buenísimo pues nada ya sabéis si os ha gustado no olvidéis a darle me gusta compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal hasta otra adiós y y